Yo llegué porque ella es mi principal motivación. Yo llegué y cada reto me entrena a seguir adelante. Yo llegué porque lo que aprendí de niña hoy me regala nuevas experiencias. Yo sí llegué porque siempre creo en lo mío. Todos pueden llegar. Vuelve Expo Móvil Ban Reservas con tasas desde 6.82% del 19 al 22 de octubre, con financiamiento de hasta 90%, cuota móvil, hasta 7 años para pagar y empieza a pagar en febrero 2024. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos.